Hola, estamos aquí en la ciudad de Carson, in the house, y bueno la invitación es para toda la raza que se venga para acá, estamos en la esquina de la Sepúlveda y la Main Street, tenemos un montón de boletos, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni bambo, un montón de boletos para que vayan a nuestro concierto privado con calibre 50, que es el próximo jueves, si no me equivoco, celebrando nuestro tercer aniversario de pasada, dándole las gracias a toda la gente que nos apoya, tenemos tres años al aire, nos va muy bien, gracias a todo su apoyo, que Dios me los bendiga, aquí los esperamos hasta aquí, ¡chao! Otro, 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 a ver quién, un vato, un vato, un vato, un vato, ¡ay! ¡Ay, ay! ¡Perro me raspo este baboso! Rasúrate para otra, a ver, déjamelo otra vez a ver qué tanto rato, ¡espera tú, vete! ¡Ay! ¡No, si son! Jamás me había besado un vato, jamás me había besado un vato, ¡pero qué te llamaron ese tipo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde están las viejas cabronas? ¡Hijas de la burra prieta, si fueron buenas para cocinar! ¡Ay, hijo de la cabrera! No, pero ahorita que llega el marido y dice, oye, ¿qué es la comida? ¿qué pedo? ¡Ay, este! ¡Pero tengo boletos de calibre! ¡Van a tragar boletos de calibre hoy! ¡Una pinche pinche ahorita van a ordenar! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, mija? Hoy es el día que el hombre cocina. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oye, pelón, ¿cómo he visto viejas güeras aquí pintorrajeando? ¿Qué creen que así no las va a agarrar la migra o qué pedo? Estás en Gringolandia, güey. ¡Sí, mira nomás! ¡Claro! ¡Rayitos, güeras! ¡What's up, mosa! ¡Es Gringolandia aquí con talento! ¡Mucho americano! ¡Mucho americano! ¡Gracias, igualmente! Oiga, ya sé que vinieron por los... No, porque es que vinieron a ver, no. Vinieron por los boletos. ¡Está bien! ¡Está bien! Todas las mujeres que están aquí son unas interesadas, todas ustedes. Pues sí que tiene, ¿verdad? Los vatos también son interesados, pero no importa, los amo. Este güey, a cualquiera, cualquier oportunidad para sacarse un jote de ese güey. ¡Sí! ¿Ya lo conocen? Es que no sé, me voy a poner celoso, mamita. Antes yo pensé que tú eras el mero mero monocotero, pero... No, no, no. Ya le dieron su beso, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¿Cuál beso? ¿Cuál beso? Esta. Yo no vi, yo no vi, me lo apagasí. No, 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 la broca no vió el beso del vato. ¡Ese es más! ¡Besos! 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 Gente, güey, es... ¡Ese es! ¡Llevan tres besos, tres besos! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese actuación! ¡Llevan tres! ¡Báseme la boca, güey! Si es, si es, el vato Y tú también, güey Es que Dios dijo, amados los unos de los otros Sí, como yo soy de los unos, yo tengo 10 de los otros Serían un chinguebre Oye, ¿cuál canción les gusta la Calibre 50, muchachas? La favorita de Pado de Tiempo